La Cumbre Ambiental La Cumbre Ambiental más importante del planeta llegó hasta nuestro país. La COP-20 abrió sus puertas al mundo con el cambio climático como tema principal de debate y reflexión. Una vez más, el Perú está en el centro de las miradas y el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, Sanipés, también se hizo presente. El cambio climático prácticamente es un poco brusco y cualquier rato en tiempo de lluvia puede haber helada. Y cualquier rato también, en tiempo de sequía, puede haber lluvia. I would only tell civil society... We remain the most forested. Y todas las voces se dejaron escuchar en este escenario. ¿Cómo hacerlo cuando cada uno de nosotros... Aportando y sumando en la lucha mundial por el cambio climático. Es en este contexto y en el marco del Fishing Day, o Día de la Pesca, que la directora ejecutiva de Sanipés tuvo a su cargo la exposición sobre el proyecto de análisis de riesgo realizado en la bahía de Sechura, en Piura, región que se prepara para ser el eje de la explotación de los moluscos bivalvos a nivel nacional. Los objetivos específicos que tiene este proyecto de análisis de riesgo, en primer lugar, es identificar los peligros sanitarios. Muchos peligros que nosotros lo vemos a simple vista, no están cuantificados y no permiten tomar medidas preventivas a la autoridad sanitaria. Durante su exposición, la ingeniera García sostuvo que en nuestro país no se ha entendido plenamente el concepto de análisis de riesgo y la necesidad de que este sea realizado por una autoridad sanitaria. La gestión de riesgo no la puede hacer una institución privada. Por eso los estudios que se indican que han hecho análisis de riesgo, no son de todos ciertos, porque el análisis de riesgo con sus tres componentes no lo puede hacer un privado. Tiene que ser por el Estado. La COP20 es un paso más en la larga y pendiente tarea que tiene la humanidad para hacer de nuestro planeta un lugar sostenible. Un espacio para generar una nueva manera de mirar el futuro. Gracias por ver el video.